Bueno, principalmente no sabemos que tenemos el fenómeno del niño y una de las causas es que no llueve con normalidad, llueve con intensidad. Hemos visto a través de los recorridos que hemos realizado una de las afectaciones, altaluya la bajada a la lotización Salazar desde la avenida Chone. ¿Producto de qué? De que han colocado un sumidero erróneo en la avenida Chone y le han causado estas aguas hacia la lotización Salazar. Esto ha producido que haya un deslizamiento y en los actuales momentos vemos un agrietamiento que el talud puede seguir colapsando, puede seguir cediendo y causar efectos no solo para las familias que viven en la lotización Salazar sino para las familias que viven en la parte de arriba en la avenida Chone. Entonces, estas son unas grandes preocupaciones que tenemos y por ello tenemos que comenzar a trabajar para estabilizar lo que es el talud. ¿Cuál fue la respuesta de la alcaldía? Bueno, inmediatamente se activó, nos convocó a todos los directores al recorrido en la lotización Salazar. En la mañana estuvimos recorriendo, pudimos identificar algunos problemas y comenzarles a dar la solución poco a poco. Bueno, la señora alcaldesa inmediatamente ordenó a los diferentes directores que nos activemos con las cuadrillas de trabajo. El director de medio ambiente se activó con la cuadrilla de limpieza para hacer una limpieza general de todo el lodo que había bajado. Por otra parte, limpieza del mismo talud y la cuadrilla con la dirección de obras públicas a mi cargo para colocar los diferentes muros que estamos colocando y la protección para que no corra agua. ¿Por qué queremos evitar la correntía de agua de la Chone? Porque el talud está inestable, el talud tiene agrietamientos en los actuales momentos, tiene una grieta enorme. Por ello también ordenó y dispuso, se comunicó con el gerente de Senel, de aquí del Carmen, para que se pueda hacer el cambio del poste. Una vez activados todos los protocolos, porque recordemos las mesas de emergencia del COE están activadas y la máxima utilidad es la señora alcaldesa. Entonces, una vez realizados todos estos trabajos que estamos coordinándolos ahora, es que hemos procedido. La alcaldesa, una vez más, se comprometió también a realizarle el adoquinamiento por la parte de abajo, desde el Sagrado Corazón de Jesús hasta la lotización Salazar, para que ellos puedan tener un acceso mejor y no utilicen la bajada de Gelachones hacia la lotización Salazar. Bueno, hubieron casas afectadas, el lodo corrió hacia sus viviendas y un poste en peligro de deslizamiento y el talud afectado totalmente agrietado. Bueno, dentro de esta lotización es más de 50 familias, pero preocupa porque no solo estas 50 familias se verán afectadas, también la parte superior de la avenida Achones, que con el ingeniero de riesgo estamos haciendo un levantamiento para notificar las diferentes viviendas, que tengan precauciones, ellos tienen que tener precauciones porque irresponsablemente han construido viviendas de dos y tres plantas que afectan al talud y conocemos que dentro del Sagrado Corazón de Jesús, que hace 15 años atrás se realizó un muro para proteger la falla geológica que existe desde la avenida Achones hasta el río Suma. Bueno, es un grado de emergencia, yo le pondría un color amarillo porque estamos en una alerta amarilla realmente porque el talud está agrietado, o sea, el talud tiende a ceder, por eso uno de los trabajos que más nos identifica es proteger que no ingrese el agua de Achones, dos, colocar un plástico para que no filtre tanta agua, tres, colocar un geotectil, cuatro, realizar el cambio del poste, y quinto, tratar de estabilizar el talud abajo con muros de gaviones que será posteriormente. Bueno, realmente estamos trabajando en esta semana y la próxima esperemos ya tener un talud más o menos estabilizado para que no cause efectos ni problemática, pero recordemos que el fenómeno del niño es imprecedente, la intensidad de lluvia es diferente a un invierno normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!